Pues resulta que hemos estado haciendo un montón de cosas y estamos en el principio del código 2 ¿Qué te pasa? O sea, hemos tenido un capítulo ahí haciendo un montón de cosas y estamos en el mismo maldito sitio Pues yo no estoy flipando y eso que he hecho todo esto supuestamente en la primera parte Y ahora nada más que tengo acceso a la segunda, o sea, al infinito Sí, pues vamos muy bien Venga A la luz A ver Las mujeres primero, vamos Vale, ahora se ha bien rechazado Me ha abierto una puerta, Ilu Lo he visto cómo se abría y todo Espera, esta no hemos sentado yo No Vamos a entrar Vamos allá, baby Aquí hay un código No, no hay ningún código Aquí hay colores ¿Amarillo? ¡Es del Barça el mapa! ¡Es del Barça! ¡Sí! ¡Ves que es Barça! ¿Ves que es Barça? Rojo, azul, azul, rojo, azul, rojo, azul Vamos a... It's the time of the pensar Sí, es tipo de pensar Aquí hay un lana verde Lana verde Y una puerta Una puerta... Ojo, aquí Si te das más al extremo Ahí hay azul Azul ¿Hay algo azul? Azul Yo no veo nada Rojo Mira, mira En la puerta salta, salta, salta Justo en la puerta Hay una lana roja Hay una lana roja Vale Pero aquí ¿Se puede hacer algo? No Hombre, podemos romper esto Pero creo que no tendría sentido No, no, no En modo aventura no se puede No se puede romper bloques Así que... Pues... Voy a echar un ojo A ver si hay algo Diferente por aquí Hombre, hay unas escaleras Las de infinito Así que a ver si hay algo ¡Al infinito, baby! Dios, o sea... Claro, no puedo ni abrir la puerta Ni romperla Aquí está verde Bueno, dime algo Tengo miedo Las lámparas sí Pero las lámparas no se puede romper No se debe de romper Eh... A ver, pues... Veamos No sé, Lu Estoy subiendo otra vez Por donde... Por donde fuimos Por si hubiera alguna cosa Pero... Vale, Lu ¿Qué? Hay algo raro aquí ¿Dónde? Arriba Donde lo de salta El bloque El infinito No sé qué Sí Pues voy para arriba Ahí... Eh... He avanzado un poco Y se ha abierto una puerta Muy extraña ¿What? Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Vamos a ver Hay una habitación roja He escuchado un pistón ¿Qué? ¿Dónde estás? Eh... Se ha vuelto... Es que esto se ha cerrado, Lu Ah... Espérate, lo voy a abrir A ver... No lo sé Aquí hay una puerta ¿Me tienes que ver? Sí, hola Mírame, mírame Aquí, aquí Esto es nuevo Esto es nuevo Hay una habitación roja ¿What? Y una azul Roja Y azul Y se ha cerrado esto Y se está pasando Y está... Dios santo Qué maleo Lol Qué rayada Y encima te veo teleportarte Qué nariz Sí, 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 sí Cuando avanzas por el pasillo Te teletransporta a otra zona Aquí movida Vale Eh... ¿Qué había que hacer, Lu? ¿Tirarnos al lado? ¿Te quieres tirar? No sé O sea, a ver Esto es azul Y lo otro es rojo Y... Vale, ¿y qué sentido tiene? Hay bloques... Un patrón ahí en... Vale En la pared había algo Creo... Creo que tendríamos que seguir un patrón Que está en la pared Pero se me ha olvidado No voy a fijar el patrón, mierda Bueno, Lu, pues... Nos la jugamos Tírate al... Al... Me tiro a la lava con el rojo Y te digo si se ha abierto Vale, venga Y si no te tiras al azul Digo, ¿no? Me mato Vale, vamos a ver Y ahora que tienes que ir a... No desapareció En el convenzo Se ha abierto Se ha abierto Bájate, Lu No puedo bajarme O sea, me tengo que tirar a la lava Me tiro Vale, no, no Pues espérate Entonces espérate ¿Cuál es la siguiente? Esta puerta se ha abierto Porque la lana de abajo es roja, ¿no? Digo Sí, fíjate, fíjate Vale, rojo, rojo Azul Rojo, rojo Azul, rojo Pues tiene que ser rojo Es rojo, sí ¿Me tiro al rojo? Tírate al rojo Vale Así vemos si efectivamente Antes se abren las... Sí ¿Sí se abre? Sí A ver, espérate Espérate, espérate Voy para allá A ver, mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa muy inteligente Por mi parte Rojo, rojo Azul Rojo, rojo Rojo, rojo Azul, rojo Esa es la combinación Rojo, rojo Vale Pero espérate Rojo, rojo Ahora azul Es que esta combinación es... Vale, esto era un rojo Porque ahora cambia Mira, Lu ¿Lo ves que ahora ha cambiado? Rojo, rojo, azul Rojo, rojo, azul Rojo, rojo Mira, mira, mira Ven, Lu Azul Ahora ha cambiado Dios santo ¿Qué dios es este? Azul, azul Rojo, azul Rojo, rojo Azul, azul Rojo, azul Vale Esto es azul Esto es azul A ver, espera, espera Sí, sí, sí Esta es amarilla No te pone el color, Lu Tenemos que adivinarlo No Vaya Hostia, vale Gona, pero este es un patrón Mira Azul, azul, rojo Azul, rojo Rojo Y aquí hay un azul Rojo, azul Pero entonces Pero lo otro era Rojo Lo roto Lo otro era Rojo, rojo, azul Sí, pero es que este cambia Pero fíjate que en el comienzo es Azul, rojo Azul, rojo Azul Como el Barça Entonces Esta debería ser también azul Azul, azul Azul, azul No sé Vale, voy Me suicido Lu, voy yo a matar Venga, júgatela Me la juego Creo que tienes que activar lo del Jump to push the block Sí, sí, sí Ya lo sé, baby Voy por las escaleras del infinito Hasta el paso allá Dios, qué mareo Pero al final es un vicio, tío Es un Me están haciendo mierda la cabeza Pero bueno Esto es cyberbullying Pero está guapo Vale, vale Lo tengo Entonces era azul Eh, sí Vale, baby Azul, azul Me lanzo Señor Sí, sí, sí Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto Pues ha abierto antes de que yo muriera O sea Sí, sí, sí Se ha abierto Eh, eh Eh, Lu Estoy Uy ¿Dónde estás? Me he quedado pillado debajo del suelo Vale, voy Continúa el pasillo Mira, ahí tenemos Sigue más código No, tenemos aquí Lana amarilla Lana verde Pero no le pillo Sentido Aquí hay otro código También Rojo Azul Rojo Dos mentes Piensan mejor que la lana Vale Este es más fácil Es azul Es azul Además lo pone aquí en la puerta ¿Ah, sí? Eh, bueno, se ve Hay agua ahí ¿Lo ves? Espérate, me voy a tirar yo, ¿vale? ¿Ves que hay lana? Eh, sí Venga, va Venga, lámpsate, señor Me tiro, me tiro Hay agua, sí, señor Déjame O sea, que no ha servido a nada Mi código de colores en el chat Pero yo te lo pongo otra vez No, quién sabe ¿Quién sabe? Rojo, rojo, azul Azul morado Lo que no pillo bien Son las lanas amarillas y verdes Que hay por ahí Dispersas Yo creo que es para despistar Despistar, sí Pero en determinadas puertas Sí que se ve, ¿no? Por ejemplo Sí En esta sí que ponía O sea, que se ve que la lana del suelo Es azul Diego, tengo que hacer de nuevo esto Qué mareo Pero no se tarda nada, Lu Tenemos que pasar todo El maldito código Hemos dicho azul, ¿no? Sí, sí, azul Azul, señor Ahora te digo si se abre Te abrió Sí Oh, yeah Oh, yeah, pues yo entro Y aquí hay agua, sí Vale, veamos Hay agua y una zona de escaleras y más agua Te sientes bien, es como si fuese... Vale, esto es un maldito bucle Otra vez En serio Es un bucle ¡Lol! Lu ¿Qué? ¿Qué? Ah, para arriba Lu ¿Qué? Madre del amor hermoso ¿Qué? ¿Es un bucle? ¿Qué es esto? No, no, gona, gona, gona Espérate Aquí Eh, atento, atento a una cosa Atento a una cosa, Lu Esto me recuerda a una peli Sí, ¿qué? Que no me acuerdo del nombre ahora mismo A mí me recuerda a Sau, tío Ah, Cube, Cube se llamaba Ah, Cube, sí Lu, ¿te acuerdas de esa peli? Sí, sí, sí Que hay como salas Esto me recuerda a eso, eh Hostia, qué marido Mira, eh Date cuenta A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Madre mía, Lu La que hemos liado ¿Qué? La que hemos liado ¿Qué, qué, qué, qué? La que hemos liado, Lu ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces? No sé qué tenemos que hacer ¡Dios! Lu, detrás de cada sala hay... Hay otra Hay otra Hay otra O en realidad es la misma, pero... Me tiro para... Yo lo sé Mira, me voy de frente, ¿vale? Voy de frente Vale, no te veo desaparecer, eh Vale, entonces Así que es una sala física y no... No, 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 sí Bueno, mira Has desaparecido, sí Estoy aquí Vamos a ver Vale, vamos a ver Entonces, ¿ahora podría servir el código de colores? Puede ser Porque si te fijas, los platos a presión Tienen unos colores A ver, aquí hay un plato a presión que es amarillo Que está justo enfrente nuestra Bueno, a mía Después, aquí en rojo está verde Vale, entonces... Amarillo Un momento, un momento, un momento Antes... Sí, sí, sí Esto es un... Gona, gona Es decir, estoy pulsando este que es azul Y enfrente tengo el amarillo Que es el que tienes tú justamente detrás A ver, y si abro te veo, no No, 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 es imposible Pero, pero... Supuestamente... A ver, si aparezco... Mira, voy a avanzar Mira, hola Mira ¿Cómo que hola? O sea, he pasado por ahí He ido por ahí Sí Vale, pues mira, nos la jugamos un poco Vale, vamos a ver No, esta tampoco es Veamos Pues el verde No, Lu, siempre vuelvo aquí Pero no comprendo O sea... Ah, vale, vale, vale Espérate, Lu Y si hay que hacer una combinación de colores... Si hay que hacer una combinación de colores... Yo creo que sí ¿Sabes por qué? ¿Y ir volviendo aquí, pero que se abra algo o algo así? Sí, pienso que sí, pero... ¿Sabes por qué? Porque aquí tenemos lava para matarnos Y también hay lámparas Lu, Lu Hay lámparas en el suelo Se tienen que apagar ¿Tú crees? Yo creo que sí ¿Y la lava para matarse? ¡Ay, madre! Salud, salud Espérate, espérate Toma Ay, perdón, perdón Me ha dado un estornudillo Vale, vale Es para que no... La lava será para reiniciar Ajá Eso es lo que yo me imagino No, yo pienso que la lava es para que lleguemos al pasillo principal Oye, aquí hay para subir más Esto sí que es bucle, ¿no? A ver Yo subo contigo Voy a mirar, voy a mirar Esto es un bucle No 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 o sí Sí, 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 Gona ¿Has subido? Sí, estoy subiendo Sí, mira Sí, no, pero vuelve Sí, sí, sí Ay, qué mareo Vale, vamos a ver Vale Vale Lugo, estos papas... Pienso, pienso que puede ser una cosa Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué? Cuéntame, pero no, comparte tus ideas Tengo una teoría A ver, está el azul, el rojo Y el verde y el amarillo ¿Sí? Vale, 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 ya lo sé Tírate, tírate, vamos a la lava ¿Para qué vas a bajar si vas a volver a subir? Vale, no, 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 pero vale, 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 ya sé Entonces son los colores de las puertas Exacto Sí, señor, Lu, ¿cómo estamos de compenetrados por los códigos? Primero es amarillo, vas a poner A Ponlo en el chat A, no, no pongas A que hay azul Vale Amarillo Am, V Amarillo, verde Sí Espera, espera, espera Espera, 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 espera A chul Espérate, ¿en cuál nos basamos? En estas, en las de las salas Vale, entonces tenemos verde, 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 a chul A chul, verde Vale Verde, a chul, verde Y ya está Vale, entonces es amarillo, verde, a chul, verde Vamos allá, baby Sí, hombre, lo del amarillo no sé yo ¿Cómo nos ponen ahí la lava para suicidarnos, Lu? ¿Te das cuenta? Sí, como diciendo, ahí tienes eso y te las apañas Como diciendo, te vas a matar, ¿sabes? Tú solo, yo no te mato Tú te mato Es que decía yo que nos serviría para algo Vamos a ver Vale, por lo tanto Venga, ves dándole tú Amarillo Amarillo el primero Ya le hemos dado Amarillo Amarillo ¿Se ha apagado alguna lámpara? No Verde, verde es este Voy yo Vale Verde Azul Azul Y otra vez verde Voy yo Vamos allá Vale, baby Lo hemos hecho Nada, no ha pasado nada Muy bien, estás tan guapo Ay, como molamos, eh Tartos de venta Vale, entonces tenemos Vale, pues Entonces no son las lanas O sea, no son esas salas Sino las de las puertas Espera Vuelvo ahora, Lu Vale Vale, es que Creo que se tiene que encender Esta lámpara del techo La del techo Y la de las puertas Porque están apagadas Vale Voy a coger otros colores ¿Vale? Sí, señor Algo tiene que pasar Sí Entonces Aquí hay amarillo Pero esto no es Así que Vete por el rojo Primero Rojo, venga Vamos al rojo ¿Dónde está el rojo? Me estoy mareando Rojo, aquí Vale Se ha encendido Vale, pues ya está Ya lo está, Lu Rojo, rojo, amarillo ¿Rojo, rojo? Sí, sí Rojo, rojo, amarillo, azul Vale, rojo, rojo Que son las Los colores de las puertas metálicas Que hemos abierto Amarillo Vale Y Azul ¿Sí que se va apagando O hace algo esto? Pues yo cuando abro la puerta No No Vale Cuando has hecho lo primero Sí Sí que ha salido Es decir, con el rojo Sí ¿Lo has visto? A ver, un segundo Un segundo O sea, que si yo paso por el rojo Ostras, ¿tenemos que pasar? Es que yo no paso Yo piso una máscara losa ¿Y esta losa para qué sirven? No lo sé Vale, entonces Me estoy rayando mucho Yo también A ver, la posible A ver, vamos a ponerlo Amarillo, verde Azul Verde Era la primera combinación Que hemos hablado La segunda era rojo Rojo Amarillo Azul Y podría haber otra Voy a mirar Dios, Dios A ver Porque hay más lana Estoy pensando Dejando en las lámparas Y ir probando Sí, sí, sí Es que estoy un poco rayado Vamos a ver Eh, rojo A ver, a ver Lu, Lu Mátate Mátate conmigo Métete a la lava No vaya a ser que La sala tenga que reiniciarse O algo Vale, espérate Vamos de nuevo para Vale, ahora Ves a saco Ves a saco Y prueba la primera combinación Que hemos Ah, voy directamente para eso Sí, sí, ves para allá Que yo voy a fijarme Porque hay más lanas Amarillo, rojo, verde Tú ves Tira, tira Tú ves, tira A ver La primera era Amarillo, verde, azul, verde Sí ¿Por qué no juntamos Todas del suelo? ¿Todas, todas? Sí Amarillo, rojo, verde, azul No sé cuánto Sí, sí, sí Vale, pues Te lo escribo en el chat Vale Amarillo Rojo Verde Vamos a ver todo Venga, sí A lo mejor puede ser Azul Rojo Azul ¿Tú vas probando? Sí, voy a empezar Amarillo, rojo, verde Amarillo Rojo, azul Rojo Rojo Vale, espérate, espérate Rojo, verde Dios Verde Amarillo Rojo, verde Rojo, azul Amarillo, rojo, verde Rojo, azul Amarillo Verde, azul Yo me estoy liando Amarillo, rojo, verde Azul Rojo, azul Rojo, amarillo, verde Rojo, azul Amarillo, rojo, azul Amarillo, rojo Yo me estoy liando Yo he pensado Amarillo, rojo, verde Vale Rojo, verde ¿Pero pasa algo? No Pues mátate Azul, rojo, azul Mátate Mátate, mátate Vale, vale, vale Voy Dios, qué lío Y somos dos cabezas pensantes Me cago en la leche Madre mía, pero es un gozo, señor Sí Me recuerda a la peli Esa peli sí que era una rayada Amarillo Rojo, verde Azul Vale, entonces Vamos a ver Rojo Amarillo, verde Amarillo Rojo Amarillo, verde, rojo Amarillo Vamos a ver Vale, pensaba que era un bucle Azul Vale, están todas puestas, ¿no? Amarillo, rojo, verde Azul, rojo, azul Rojo, amarillo, verde Amarillo, rojo Hacemos esa Amarillo, rojo Sí Amarillo Rojo Verde Azul Sí, sí, sí Ya está, ¿eh? No lo escriban más Yo he puesto todo No, pero lo pongo así Para que esté todo junto Venga, vale Amarillo, rojo A ver, yo creo que me estoy liando también Yo también Vale ¿Has puesto alguno? ¿Has puesto alguna? Sí, pero creo que me he liado Vamos a ver Amarillo, rojo, verde Azul, rojo, amarillo Vale, ¿tú has puesto ahí alguna? No, tú empieza Amarillo Y luego le doy yo al rojo Venga Venga Amarillo ¿Dónde está el amarillo? El amarillo está aquí Venga, voy yo al amarillo Bueno Amarillo, ya está Vale Ahora rojo Vale Ahora el verde Ahora el azul Bueno, tú puse azul Azul Esto parece el barrio, no sé si, amor Ahora el rojo Amarillo Ahora azul Azul Tocan azul Lo tienes aquí Azul Ah, no, vale Azul Ahora rojo Que lo puso yo Está aquí Azul Azul otra vez Otra vez rojo, ¿no? Sí Amarillo Lo puso yo mismo Venga, pulsa el verde Verde Ahora pulsa el Pulso rojo Y ahora azul Señor Te doy los honores Voy Vale, muy bien Estamos equivocados, Lu Me cago en la leche Vale, estoy pensando Estoy pensando otra idea ¿Qué idea? Atento Que voy a hacer Blag Dios, qué bucle más raro Vale, Lu Mátate Y dime otra vez Los colores de las puertas Vale, venga Las puertas, ¿no? Otra idea buenísima Sí, de la zona de las puertas ¿Vale? Pero la del centro O justo lo que es la entrada De la puerta No, no Donde Sobre donde están las puertas Vale, entonces Rojo 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 Amarillo Azul O sea, rojo Rojo Amarillo Azul Rojo Rojo Amarillo Es que No entiendo, tío O sea Amarillo He oído un pistón ¿Sí? Te lo juro Rojo Rojo Amarillo Azul O sea Pero por la combinación Que has hecho tú O qué Amarillo Azul Espera Que termino la combinación Rojo Rojo Azul Y otro pistón ¿Otra vez? Sí Espérate Amarillo Azul Amarillo Azul Es lo que me ha salido a mí A ver, espérate Subo Pero te ha salido algo Mira el techo No No veo nada Ni hay Ni han cambiado nada Quiero subir He pensado He pensado En otra cosa Lu Y puede ser A ver Bueno, claro Es que los pistones Pueden ser de las puertas A ver He pensado otra cosa En vez del color Que tiene lo que es la puerta Sí Cuando tú pisas Y se abre Y ves el otro color Al otro lado Sí Cuando pisas ese plato Es cuando te teletransporta Por lo tanto Puede ser que sea Ese color en realidad El que tienes enfrente ¿Me entiendes? Sí Dios Qué maleo Sí Dios santo Así que podríamos hacer Las combinaciones Que hemos hecho Pero Probando Con lo otro Necesito un poco De dosis De algo Espera Te voy a decir Otra combinación Y tú hazla Me estoy moviendo Loco Esto es el infinito La infinita rayada Para siempre Yo sí Vale Lu ¿Qué? Amarillo 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 Pero quiero que No cojas el amarillo De la sala Donde estás Si no Me entiendes ¿No? Ah Dios Vale Vale Espérate Entonces hago Entonces tienes que meterte Por el azul Creo que era Vale Sí, sí Azul Amarillo Verde Vale El azul ¿Dónde está? Espérate Me estoy liando Vale Azul Amarillo Verde No Eso es el No Amarillo Verde Amarillo Verde Voy para arriba Te ayudo Vale He pulsado el amarillo Y el verde Amarillo Verde ¿Y qué más? Azul Verde Vale Entonces voy a buscar Amarillo Azul Y yo voy a buscar El verde ¿El rojo? Sí, es el rojo Ahí lo tienes Vale ¿Ahora qué? Lo hemos pulsado ¿Y ahora qué? Pero no pasa nada Tío Que vale O que no Vamos a salir de aquí Que sí Que no Que salimos del cubo mágico No te preocupes 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 Gracias.